Bueno, viable es en la medida que es una decisión de gobierno que le compete solo a él. La cuestión es qué efectos puede tener y en este sentido es verdad que el grupo de trabajadores al que se ve afectado es relativamente pequeño, está en torno a un millón y medio, dos millones de personas, como habéis dado el dato antes, un 10% del total, pero el efecto que puede tener hay de todo. Hay algunos efectos en algunos sectores que, por ejemplo, tienen mayor dificultad de trasladar ese mayor coste en cuanto a la parte de coste que supone el salario a precios, el caso del sector agrícola se ha comentado, o algunos otros, por ejemplo, trabajo doméstico que puede tener mayor dificultad y otros donde puede ser menos problemático. En todo caso, hay que recordar que en el asunto del salario mínimo hay dos cuestiones. La primera es que, efectivamente, como acabáis de decir hace un momentito, no es la panacea en ningún momento. El mayor problema que tiene el mercado laboral no es el tema de bajos salarios. Es un tema de bajos salarios, pero sobre todo es un tema de, digamos, un volumen muy alto de empleo temporal. O sea, de empleo temporal y, sobre todo, de empleo parcial. Donde está la pobreza laboral es, sobre todo, trabajadores que no tienen jornada completa, que tienen jornada parcial queriendo ellos trabajar más horas, pero no pudiendo acceder a ese trabajo más extenso en horas. Y, por tanto, también en remuneración. ¿Y esta situación? Sí, sí, adelante, Antonio. Esa situación, pues, faltan más estudios al respecto que nos digan qué puede ocurrir. Porque es verdad que puede haber un efecto renta en el sentido de que esos sectores son más propensos al consumo y, por tanto, aumentar la renta. Presionan sobre el salario medio y pueden favorecer alzas salariales en otros sectores de manera indirecta. Pero es verdad que, en algunos casos, pues, puede generar, pues, eso, que el empresario compense ese aumento del coste vía reducción de horas en el contrato. Esa puede ser una opción o que directamente, pues, contrate menos. El neto, en ese sentido, no está claro. Así que parece que es verdad que el contexto, en términos globales, en términos macro, es un buen contexto en la medida en que el ritmo de creación de empleo es muy alto, por encima de lo esperado. En ese sentido, parece que el impacto sería pequeño. Lo que pasa es que hay que ver, en sectores concretos muy focalizados, si podría tener un impacto distinto a esa tendencia general. Pues, enseguida, le quería preguntar si esa situación de precariedad laboral puede cambiar con esta reforma laboral. Pero antes, si efectivamente, como acaba de decir, el hecho de cobrar algo más puede facilitar que haya mayor consumo y eso reactivar otros sectores, porque los empresarios se niegan a la subida en cualquier momento, porque la subida que ya se produjo, esos 15 euros, no contó con el acuerdo de los empresarios. Pero en esto hay que tener en cuenta algunas cosas. Es que España, y no con este gobierno, sino con uno anterior, firmó la Carta Social Europea. Y la Carta Social Europea compromete a que el salario mínimo esté en torno al 60% del salario medio. Es decir, no solamente es un compromiso de legislatura del actual gobierno de coalición, que también están los programas electorales, tanto de Unidas Podemos como del PSOE, en este caso. Es que es un compromiso de Estado, en cuanto que el gobierno de España, o del Estado español en este caso, firmó eso. Por lo tanto, hay que hacerlo. El tema está en cómo, a qué ritmo acceder o adaptarse a ese compromiso. Y en este caso, también los empresarios tienen un tema, digamos, que no solamente es de empresarios, pero que a ellos también les compete en un asunto de productividad y de, como se ha dicho también, en algunos sectores de problemas en la cadena de distribución. La ley, precisamente, de cadena alimentaria va en ese sentido. Lo que pasa es que acaba de aprobarse. Bueno, pues hay que ver cómo hacer funcionar eso para que, por ejemplo, no se pueda vender por debajo de coste, afectando con eso a los agricultores en origen. Y cómo mejorar la productividad y que se pueda trasladar a precios una mejora en la calidad o una situación de mayor coste por este aumento del salario, etc. Y, por último, ¿la reforma laboral permitiría mejorar ya no solo las condiciones laborales de algunos sectores, entre ellos los que cobran el salario mínimo, sino mejorar sus condiciones económicas? En términos generales, creo que hay que ser muy cautos, porque la reforma laboral apenas lleva un mes, porque aunque se aprobó, digamos, el Real Decreto el jueves pasado, en el Congreso, llevaba aprobado un Consejo de Ministros un mes, con lo cual, desde enero. Los datos que se ven es que parece ser que sí, en el sentido que se reduce la temporalidad y sigue la creación de empleo a ritmo bastante fuerte. Habrá que ver en los próximos meses cómo evoluciona, pero parece razonable pensar que sí que, digamos, incide favorablemente en dos cuestiones fundamentales. Una, la que no afecta a la creación de empleo y, sobre todo, creación de empleo estable, es decir, contratos indefinidos. Y dos, que reduzca la tasa de temporalidad, que en España es muy alta, tan alta como que es el país de Europa, de la Unión Europea, con la tasa más alta, junto con Polonia.